Pues, nos va a cantar la señora Livia Ramón Bonconzo, una cancióncita, de la ciudad. Livia Ramón Bonconzo La gente está llegando a la chacra, van a llegar y cuando comenzamos a trabajar, el señor que está de anfitrión en el terreno va a tener que poner las galitas en cada uno de los sonidos de las personas. Gracias. 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 Gracias.